Ayer se renovó por décima novena vez el estado de excepción en la macro zona sur y en mi intervención en la sala del Senado, solicité al Ejecutivo, representado en ese momento por la Ministra del Interior, Carolina Toa, que se terminara con las limitaciones a nuestras Fuerzas Armadas presentes en el territorio de las regiones de la Araucanía y del Bío Bío, de manera que éstas puedan actuar de forma proactiva y sin restricciones al momento de detectar posibles delitos de cualquier tipo que se estén cometiendo o se puedan cometer dentro de la zona. Esta decisión depende exclusivamente de la voluntad del Presidente Boric y no se entiende que ésta haya estado para autorizar el despliegue de nuestras Fuerzas Armadas en la macro zona norte y no en la macro zona sur, generando un trato discriminatorio entre los chilenos que tienen los mismos derechos y se ven sometidos a las mismas dificultades o quizás, en algunos casos, hasta más complejas, producto de la crisis de seguridad que se vive en nuestro país.